¿Qué es importante? Y tú dices, ¿lo importante es el ser? ¿El ser que expresa? ¿O lo importante es lo que el ser expresa? Y claro, tú dirás, lo importante no es el ser, sino que expresa. Y sobre todo, ¿con qué energía se expresa? Porque realmente es interesante esta reflexión, ¿eh? La energía. Y tú dices, he escuchado a muchos seres. Y podrás decir, he escuchado a un ser que lo que expresa me parece correcto. Pero no me llega, no me llega. Es como si fuera frío, una energía fría. Y tú dirás, yo necesito sentir, sentir, en lo más profundo de mi ser, esa energía. Porque estáis acostumbrados a trabajar con el pensamiento. De tal manera que captáis a través de vuestras materias, por el pensamiento. Como si fuera el cerebro el que tuviera que captar. Pero el ser espiritual no capta por el pensamiento solamente. Capta fundamentalmente por el sentimiento. Por la vibración, por la frecuencia. De tal forma que tú dices, que siento, que siento. Y tú dices, siento paz. Siento equilibrio. Siento armonía. Siento seguridad. Y tú dices, eso no te lo dan las palabras. Eso te lo dan la energía. Que tiene ese tono de frecuencia vibratoria. Fíjate, tono. Y el tono de frecuencia vibratoria. Significa que esa energía tiene un grado de pureza. Claro. Todo esto todavía no es comprensible para vuestro cerebro. Porque todavía no lo habéis sentido a través de vuestras almas. En ese estado de conexión. No porque vuestra alma, que es vuestro corazón, no pueda sentir. No, no. Sino porque no estáis en sintonización. Pero, imagínate, tú dices, estoy escuchando la radio. Y claro, estoy en la frecuencia 90. Conecto con una cadera. Pero si incremento un grado y paso al 91. Estoy en otra frecuencia. Es otra cadera. No es la misma frecuencia. Claro. Habría que decir que similarmente. Vosotros tenéis que captar. No ya con vuestros oídos. No con vuestros ojos. No con vuestras manos. Sino con vuestro corazón. Que es vuestra alma. Que siento. Y como lo siento. De tal forma que... Tenéis que sentir esta vibración de amor. En un grado. Fíjate. En un grado. Y tú dirás. Escucho a muchos seres. Pero esta energía la capto. De forma diferente. De forma diferente. Es la frecuencia. La que te hace captar. No el pensamiento. Es tu sentimiento. El que capta. Esa frecuencia vibratoria. De un grado de luz amor. Un grado. Porque tendrás que pensar que... Todos son grados. Grados crecientes. Y tú dirás. Es que yo no amo. Es que mi hermano no ama. Yo tengo que decir. Todos estáis en el mismo proceso de aprender a amar. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquellos que tú dices que aman. Es porque sientes que ese grado de frecuencia es más elevado. Y captas. Un grado de amor. Que tú dices esto es amor porque produce paz, luz, equilibrio, armonía, seguridad. Todo aquello que tú sientes como lo mejor. Pero otros seres no te hacen sentir estas energías. Sino que te pueden hacer sentir miedo, rechazo, resentimiento. Lo que sea. Y tú dirás. Esos seres están más alejados del amor. Son hermanos tuyos. Pero igualmente piensas que esa imagen tiene que ser igualitaria. No son diferentes a ti. Ni mejores ni peores. Sino distintos. Distinto en su evolución y progreso. Distinto en su aprendizaje. Distinto en su nivel de conciencia. Distinto en su nivel de conocimiento del amor. Eso es lo que tú tienes que ver y valorar para no apartar a nadie, para no juzgar a nadie, para no condenar a nadie. Tú piensas en Jesús como ese hermano mayor, ese hermano, que tenía y tiene la misión divina de conducir a esta humanidad hacia niveles superiores de conciencia. Yo tengo que decir que Jesús ya no es Jesús. Y tú dirás, pero, ¿cómo tengo que entender esto? Bueno, podría pensar, yo tengo la imagen de Jesús como un ser igual que yo. Pero en estos niveles máximos el ser desaparece y aparece otra imagen, la imagen de la unidad, la imagen del conjunto, la imagen de algo más grande, más amplio. ¿Dónde podrías pensar? Son muchos seres que forman parte de esto que llamamos Jesús. Por eso se dice el Cristo, la conciencia crística. Y claro, la conciencia crística no tiene una expresión personal. Aunque hubo un ser que dio un paso al frente y dijo, ¡ja! Hay una humanidad atrasada, hay unos hermanos necesitados. Y se dispuso a encarnar. Para marcarnos y enseñarnos el camino del amor. Claro. Ahora los seres. Identifican todavía ese amor de Jesús como una expresión del dolor. Y de la muerte. Y del sufrimiento. Todo lo contrario a lo que vuestro hermano mayor expresó. Y no habéis razonado esto. Porque claro, tendrías que preguntarle a él, directamente a él, pero maestro. Tú venías a sufrir. Tú venías a presentar una imagen del dolor donde nosotros teníamos que entender que teníamos que sufrir como tú. Que pasar por todas esas penalidades y trastornos y dolores. O la imagen es, teníamos que amar como tú. Porque esa sería la reflexión que muchos seres no se han planteado. Por eso todavía se presenta a esa imagen del Jesús de la pasión, del Jesús de dolor. Sin presentar la imagen real y auténtica del Jesús del amor. Esa es la expresión máxima del amor de Dios. Máxima. No hay ningún otro ser con esa máxima responsabilidad. Hay muchos otros seres que han encarnado para expresar la luz del amor divino. Pero no en ese lado, no en ese nivel. Máximo. Y claro, tú dirás. Maestro. Maestro. Puedo empezar a entenderte. Porque tú eres mi hermano mayor. Ya no estás ahí muy alejado de mí. No, no estás aquí al lado mío. Tan cerca. Que te podría tocar. Pero como no eres visible, te podría sentir. Y te siento. En la medida que te ame. Y te diga. Maestro. Te necesito. Maestro. Dispón de mí. Maestro. Quiero ser tu instrumento. Cuando tú te diriges a Jesús en estas condiciones de amor. Y por lo tanto de entrega. Y de máxima humildad. Y de máxima humildad. Estás en las condiciones de ser esta instrumentación de Jesús. Y por lo tanto. Ser. Expresión. De su amor. De su luz. De su verdad. De su conocimiento. Y claro. Ahora en vuestra humanidad. Esta humanidad. Necesita. Necesita. Instrumentaciones. Del amor de Jesús. Tantas. Como seres se dispongan. Y claro. Tú dirás. Pero si yo soy el más tonto. Como decía este hermano. El más bobito. Claro. Si eres el más bobito. Jesús te puede utilizar mejor. ¿Qué es ser el más bobito? ¿Qué es ser el más humilde? Y tú dirás. La pregunta es. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es el valor humildad? Y tú dirás. El valor humildad es. Dejar de ser. Tanto. Como puedas. Hasta llegar a la anulación. ¿Qué sería? Dejar de ser. En ese grado. Donde podrías pensar. Tengo un cuerpo físico. Pero. Me he anulado tanto. Que ya no siento. Las influencias de esta materia. He reducido. En un grado. Para que pueda ser. Es presión tuya maestro. A pesar. De mis defectos. A pesar. De mis errores. A pesar. De mi ignorancia. A pesar. De todo lo que yo pueda ver. En mí. A través de esta materia. Si me pongo en estas condiciones. Soy. Una instrumentación tuya. No me pides nada más. No me pides que sea perfecto. ¿Sí? Claro. Porque sabes que. En esta materia. Todavía la perfección no es posible. Tengo que pulir esta materia. Reducir los defectos. Anular. Hasta que. Ya. Sienta cada vez. Menos esta materia. Y entonces. Lo que siento. Es. Este amor de Dios. El que tú expresaste. El que tú sentías. El que tú mueves. Ahora todavía. El que yo puedo sentir. Si me pongo en estas condiciones. Simple maestro. Simple. Tú me lo haces simple y sencillo. No al alcance. Del que tiene el máximo conocimiento humano. Sino al alcance del más pequeño. Del más pobre. Del más ignorante. Del más despreciado. Por esta humanidad. Así. Yo te puedo servir mejor. Y yo digo. Yo no sé nada maestro. Y lo que sé tampoco. Que podría decir que es nada. Pero tú. Tú sí sabes. Tú sí puedes. Tú sí eres. Si yo me dispongo en estas condiciones. Todo cambia. Todo cambia. De tal forma que. Siento tus energías. Y siento tus energías de tal forma. Que no tengo dudas. Del amor de Dios. No tengo dudas de tu amor maestro. No tengo dudas de tu misión. No tengo dudas. De nada de lo que tengo dudas. Cuando estoy en esta pequeña materia. Con mis defectos. Y con mis propios pensamientos. Así voy preparando cada vez más un cuerpo. Anulando. Anulando. Y anulando. Reduciendo. Reduciendo. Y reduciendo. Hasta que llegue un momento en que. Tenga una total y plena identificación contigo. Esa es la tarea. Esa es la tarea para todo ser encarnado. Sin diferencia. Tú no has elegido ningún ser. Es una imagen errónea. Porque hay hermanos que dicen. Tú eres un elegido. Tú eres un privilegiado. Tú eres un ser superior. Y tú me dices maestro que eso no es real. No somos distintos. Ni tampoco distantes. Somos hermanos. Hermanos. Que se mueven en un campo fraterno. Este es el campo que nos rodea. Y que si yo siento este campo fraterno. Y esta fraternidad cósmica. Siento que esta realidad. Es una realidad unitaria para todo ser. Que yo tendré que alcanzar en un tiempo. Pero que ahora preparo las condiciones. Ahora me dispongo. Y trabajo en esa dirección. Te necesitamos maestro. Queremos ser tu expresión. Tu instrumento. Le pedimos al maestro una oración. Para este final. Del 2017. Maestro. Danos una oración. Para recordar. Lo que hemos olvidado. Fíjate yo. Os diría lo siguiente. No es una oración para un tiempo. Sino para todo tiempo. Porque. ¿Cuál es la imagen que tenéis que situar como seres espirituales? El amor. Es un sentimiento. Que ahora. Se hace visible. A vuestros espíritus. Sentirse puestos en materia. Y tú dirás. Maestro. Padre mío. Dime. Dame un medio. Que me pueda unir contigo. A través de una expresión. Que yo entienda. Que yo pueda asumir. Yo te diría. Puede ser cualquier expresión. Que tú sientas con tus propias palabras. Yo te daré. O te daré unas palabras. Pero. Puedes decir. Tú puedes crear tu propia oración. Pero con estas condiciones. ¿Eh? Con las condiciones que yo voy a situar ahora. Máximo amor. Máximo amor con el Creador. Con esta energía de amor divina. Con Jesús como su representación. Como hijo de Dios y hermano tuyo. Y tú dices. Y tú dices. Por ejemplo. Te amo Padre mío. Te amo. Fíjate. Cuando tú dices esto. No. Con unas palabras humanas. Sino con un sentimiento profundo de amor. Es decir. Con la máxima intensidad. Con la máxima pureza. Con todo tu ser. Con todo tu deseo. Estás estableciendo esta conexión. Con esta energía. Y fuente. De amor divino. Te amo Padre mío. Y a continuación tú dices. Dispón. De mí. Porque. Te tienes que sentir. Partícipe de esta energía. Cada vez más. Y participa. Conscientemente. Paso el tiempo. Paso el tiempo. Donde. Esto se situaba. En vuestros cuerpos. Sin que vuestros espíritus. Participaran. A través de vuestro cerebro. Llega el tiempo. En que tenéis que entender todo esto. Y tenéis que ser conscientes. De vuestra participación. En esta unidad fraterna. Y tú dirás. Yo participo con un cuerpo físico. Pero hay hermanos. Y cuerpo físico. Del campo espiritual. Que trabajan con esta energía. Amor. Impulsando. El amor. En toda esta humanidad. Pero. Llegará un tiempo. En que yo dejaré el cuerpo. Estaré en ese campo espiritual. Sin haber tomado el siguiente cuerpo. Y estaré haciendo. Lo que hacen ahora estos hermanos. Colectivamente. Colectivamente. Y fraternalmente conmigo. Impulsando el amor. Apoyándome en el amor. Es decir. Todo es un conjunto. Un conjunto unitario. De lo visible. De lo visible y de lo invisible. De lo que tiene cuerpo. Y lo que no tiene cuerpo. Porque estáis trabajando con energía. Con energía. No con materia. Estáis trabajando con frecuencias vibratorias. No con materia. Claro. Esto ya no es visible. Pero sí sensible. Muy sensible. En la medida. Que sensibilicéis vuestras energías. Y esa es la tarea. Ir sensibilizando estas energías. Ir purificando estas energías. Para que tengáis mayor amor. Y todo esto. No se podrá producir. Si no incrementáis vuestra humildad. Muchas gracias Paco. Por habernos traído. La energía y amor. Del maestro. Esta tarde. Y permitir que quede en esta grabación. Fíjate. Yo tengo que decir. Lo siguiente. Este hermano vuestro. Se ha dispuesto. Como cualquiera. Os podéis disponer. Y él sabe. Y siente. Que está en este plano de igualdad. Con cada uno de vosotros. Por lo tanto. Lo importante es la tarea. Que os espera. Cada uno de vosotros. Solidariamente con Jesús. Y podéis decir. No sé. Qué tengo que hacer maestro. Pero. Me dispongo. Para que tú me utilices. En las condiciones. Que me consideres mejor. Y a lo mejor. No haré nada visible. A los ojos humanos. Pero. En mi puesto de trabajo. En mi familia. Donde esté. Moveré. Intensas. Y pura. Vibración de amor. Nadie te verá. Nadie te felicitará. Nadie te agradecerá. Pero moverás esta frecuencia. Ayudarás a muchos seres. Trabajas con el campo invisible. Es decir. No tenéis que querer ser. Sino querer dejar de ser. Y aunque seáis visibles. Seguiréis queriendo dejar de ser. Por lo tanto. Lo importante es esa disposición interna. Y seas visible o no humanamente. Tu frecuencia. Vibratoria de amor. Se irá potenciando. Y purificando. Si te mueves. En conexión con esta energía. Muchas gracias Paco. Hoy si sabemos. Que tenemos que hacer. Confiar. En el padre. En el maestro. Gracias. Por esta explicación. Gracias por haberlo permitido. Gracias a vosotros. Amados. Amadísimos hermanos. Amadísimos hermanos. Amadísimos hermanos. Amadísimos hermanos. Amadísimos hermanos.